todo es posible si puedes creer bienvenidos al segmento rompe los bloqueos que impiden tu éxito no esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo apodérate de la herramienta que te ofrece el master coach jr román rompe los bloqueos que impiden tu éxito tú puedes tú eres lo que comes pero también eres lo que piensas aliméntate bien no pienses chatarra los buenos somos más rompe los bloqueos que impiden tu éxito la luz una antigua forma de energía que se remonta al amanecer de los tiempos para nosotros el sol es el principio de todo la fuente de luz y de vida para todo nuestro sistema solar incluso einstein concluyó que todo aquello de lo que estamos hechos contiene luz toda la vida se origina con el sol mediante la fotosíntesis las plantas y la vegetación recogen la luz y todos los seres vivos emiten luz los seres humanos emiten de hecho luz infrarroja que puede observarse con dispositivos de visión nocturna desde hace siglos sabemos que la luz ejerce muchos efectos sobre el cuerpo los parches de fototerapia life wave utilizan la luz para estimular los sistemas de curación naturales del cuerpo brindando de este modo beneficios concretos para la salud así funciona esta tecnología en primer lugar se aplica un parche en puntos específicos del cuerpo en las zonas donde los parches cubren la piel la luz infrarroja emitida por el cuerpo se refleja y regresa a los tejidos este mecanismo estimula la piel que a su vez estimula determinadas regiones del cerebro a continuación el cerebro interviene en el propio flujo natural de energía del cuerpo y en su capacidad de autocuración veamos por qué este mecanismo cobra tanta importancia a nivel celular por ejemplo varios de nuestros parches ayudan a contrarrestar los radicales libres moléculas de oxígeno que dañan las proteínas de las células y contribuyen a la aparición de los signos visibles del envejecimiento cuando se estimula el cuerpo mediante la fototerapia para que libere sus propios antioxidantes estos radicales libres son neutralizados de forma natural los parches de fototerapia life wave favorecen un entorno que permite al cuerpo optimizar su poder restaurador y brindan beneficios concretos para la salud sin necesidad de usar fármacos ni productos químicos dañinos todo esto le ayudará a mantenerse sano y joven para conocer más detalles póngase en contacto con su distribuidor o visite life wave puntocom life wave vivir más vivir bien mis amigos estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos y compartimos con el doctor oscar otero y los prácticos amigos un placer darte la bienvenida igual y muy contento aquí de compartir contigo y todo este público que nos está viendo y oyendo y hoy tenemos unos temas espectaculares para empezar este 24 súper bien mira quiero decirte que tú grabaste una entrevista anteriormente y salió esta semana en el rally motivacional que se llamó secretos para mantenerte fuerte sano y feliz está en mi canal de youtube y tú saliste el segundo día el segundo día el segundo día buscar al día 2 para que lo vean me gustó muchísimo porque fue un una aportación muy poderosa y a la gente le gustó mucho hoy vamos a hablar de del estilo de vida el por qué es importante mantenerse saludable y me gustaría que me contaras qué es lo que tú haces en tu carrera profesional para llevar a ese paciente a tener conciencia de la importancia de tener un por qué claramente definido pues mira una de las cosas más importantes que yo me he dado cuenta a través de los años es que yo no te puedo dar una recomendación de algo que yo no haga entonces porque no sería congruente en ese mensaje de una de las cosas que yo descubierto es que lo primero que yo tengo que identificar es cuál es mi por qué y cuál es mi propósito tanto como persona y como profesional y eso es lo que yo quiero enseñarle a mis pacientes si yo encuentro mi por qué voy a poder identificar qué hábitos tengo que cambiar para mejorar mi estilo de vida y eventualmente tener una salud óptima y esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos cuál es tu por qué porque yo quiero hacer ejercicio porque yo quiero cambiar mi alimentación de dónde vienen mis dolores como yo estoy emocionalmente y empezar a descubrirnos nosotros mismos y empezar ese primer paso ya después que tú identificas cuál es tu por qué tú dices qué existe hoy en día que yo pueda hacer muchas veces nos limitamos porque a lo mejor económicamente por ejemplo no tengo dinero para ir al gimnasio y ahí yo le digo a los pacientes que no necesitamos dinero lo necesitamos una disciplina y un hábito levantarnos por la mañana temprano y empezar a caminar eso es libre de costo eso es gratis y mientras camino puedo poner el podcast de tuyo hablando de lo que es positivo lo que estamos haciendo para cambiar entonces estoy nutriendo también mi mente a la misma vez que estoy haciendo ejercicio y empezar por ese primer paso es descubrir el por qué yo quiero hacer las cosas y el propósito de vida de nosotros hay mucha gente que quiere mejorar su salud y life wave le puede ayudar como como la persona puede empezar a familiarizarse con un life wave para entender la importancia de esta tecnología para mejorar su calidad de vida pues mira es bien interesante porque desde que yo estoy trabajando con el producto del life wave y en mis pacientes he tenido unos resultados mucho mejores y más rápido ya que el life wave lo que está haciendo es apoyando el proceso natural de sanación de tu cuerpo la tecnología life wave lo interesante es que va a activar naturalmente ese poder de sanación que tiene tu cuerpo utilizando la misma temperatura del mismo cuerpo es como igual cuando yo salgo afuera y tomo el sol mi cuerpo empieza a producir más vitamina d3 la vitamina d3 por ejemplo es esencial para el corazón los huesos sistema inmunológico si yo tengo ahora mismo una tecnología como life wave donde me pongo un producto que es trans del mal no tiene medicamento no me está inyectando nada al cuerpo y lo que está haciendo es activando mi cuerpo de una forma natural y efectiva pues yo estoy impactando la salud mía y por ende si yo estoy mejorando mi salud la gente que está redormida también se va a beneficiar un testimonio bien interesante que vi en estos días un paciente que por ejemplo lleva 69 años casado y imagínate tienen 92 años pero su esposa está encamada no tiene nadie que le ayude para cuidarla solamente de él se me tranca de la espalda pero también no puede salir de su casa para poder recibir el tratamiento que necesita yo le dije pues vamos a hacer algo juan yo te voy a poner los x 39 vamos a usar células madres y vamos a usar también un antiinflamatorio natural y desde que lo está usando me dice doctor me siento mejor estoy súper agradecido porque obviamente no estoy dependiendo de medicamentos y por ende puedo seguir ayudando a mi esposa que cuando tú ves un testimonio tan poderoso te dice wow bonita bonita mucha gente que tiene sus dudas y qué medicina tiene eso y qué y qué componentes tiene y de qué está hecho cómo puedo orientar a ese aspecto que tiene interés en considerar pero quiere preguntar y es muy razonable que preguntar y cómo se le contesta eso a ese señor pues mira de una forma sencilla y no muy científica yo le explico a los pacientes verdad número uno es un producto que obviamente está patentizado ahora mismo en el mercado no existe ningún otro producto parecido número dos es un producto que lo que contiene adentro son unos cristales que tienen unas bases de azúcares tiene un poquito de agua y también tiene unos aminoácidos de proteína que son una formación de un cristal si nosotros miramos eso un microscopio literalmente lo que vamos a hacer es ver como si fuera un diamante vamos a ponerlo de esa forma entonces ese cristal lo que va a hacer es reflejar con la temperatura natural de tu cuerpo y va a mandar una señal como cuando nosotros queremos sintonizar las radios para que se oiga una emisora eso es lo que yo mismo yo le explico a los pacientes le digo te voy a poner un parcho o un parche que va a activar naturalmente una frecuencia específica para ayudar a que tu cuerpo trabaje mejor sin usar ningún tipo de medicamento normalmente lo interesante es que todo el mundo reacciona diferente entonces yo le explico acuérdate esto no te va a curar nada esto lo que va a hacer es facilitarte el proceso apoyar el proceso de cualquier condición de salud que tú tengas entonces cuando usamos el producto y lo combinamos con un estilo de vida saludable tomar agua alimentarnos y hacer ejercicio tú vas a ver que el cuerpo tiene un cambio increíble o sea que el producto en forma sencilla es un parchito que literalmente parece una peseta una peseta que lo vemos ahí de x39 yo lo he estado usando y la experiencia es espectacular y recientemente se me acabó y mi esposa todos los días hay que ordenar porque me hace falta me ayudó exacto o sea que el cliente cuando lo empieza a usar se da cuenta del impacto yo personalmente me levanto con una energía en la mañana igual me viro a la peseta exacto que bien me siento llegan las tres de la tarde que supone que haya dormido una siesta exacto y me siento oye estoy entero y llegan las ocho de la noche y no sienta el día chico entonces ese es el caso de x39 que lo que hace es despertar las células madres que son las células madres que son las células madres las células madres realmente es lo que produce que todo tu cuerpo pueda estar vivo realmente lo que van a hacer es reparar y mantenerse algún dato bien curioso que yo estuve leyendo hace poco que todos nosotros podríamos tener células que se pueden convertir en células cancerosas entonces cuando tú observa eso tú dices si yo no cuido mi célula la célula también no tan solo se duerme pero también se puede convertir en una célula que es negativa hacia tu propio cuerpo como eso puede ocurrir de mucho estrés emocional de falta de ejercicio mala alimentación entonces si yo tengo un producto que puede activar y mantener mi célula saludable pues me puede ayudar a prevenir enfermedades a corto y largo plazo una de las cosas que uno observa cuando uno empieza a ver cuáles son las primeras causas de muerte como el corazón y cáncer muchas de ellas son silenciosas entonces siempre yo la pregunta que le digo al paciente tú no vas a esperar que te diagnostiquen con ninguna de esas enfermedades si tú tienes una alternativa de poder prevenirla utilizando un producto que es natural que no tiene efecto secundario tú te darías la oportunidad y todo el mundo me dice claro y ahí es que entonces entra esa tecnología lightweight que es una herramienta que tú la puedes usar diariamente en tu casa sin un efecto secundario manteniendo una salud óptima de un estado natural del cuerpo y es literalmente como si tuvieras un producto trabajando para ti ayudando a tu cuerpo al 100% esa es una como una pesetita que es un es un sellito que se pone aquí atrás y correcto en la mañana y en la noche te lo quita y esa noche pues va a dormir sin el sellito pero en la mañana te lo vuelve a poner y ya al tercer o cuarto día vas sintiendo un bienestar a los 10 días vas sintiendo otro bienestar y ya a los 30 días esto realmente me ayudó ahora hay hay una variedad de 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 productos además del x39 hay uno que es para el dolor y yo me he sorprendido la cantidad de personas en una compañera que está usando lo que no podía cerrar las manos correcto uso y en dos o tres días ya podía hacer el movimiento exacto inclusive lo tenemos grabado vamos a ver si lo podemos incluir en esta entrevista para que el público lo vea que que es el secreto de este producto que ese panchito se pone y se se va a ese dolor se elimina el dolor pues mira ese producto que se llama ice verdad le dicen ice wave es una de las líneas del ice wave también que que de verdad que es un producto estrella porque el dolor en la mayoría de las personas se va al momento cómo hace eso en este caso pues ese va a utilizar dos parchos uno que es color tan o marrón y uno blanco entonces cuando tú colocas el parcho en el área de dolor y rotas el blanco alrededor o lo vas trabajando en meridianos del lado derecho a lado izquierdo es lo que va a hacer es va a bloquear la señal de dolor como lo va haciendo pues normalmente si hay una frecuencia que está creando una sensación de dolor que es un aviso lo que está diciendo es mira hay algo aquí que no está funcionando bien necesito que me aguantes este dolor en lo que yo puedo reparar y por eso es bien importante que tú puedes usar primero el ice tu dolor se va o se disminuye y luego le añades el x39 que es el de células madre porque si nosotros tenemos dolor e inflamación tu cuerpo no se recupera por ende yo primero tengo que bajar esa inflamación y ese dolor para que entonces después mis células puedan trabajar mejor y esa es la forma en que uno usando el ice el ice va a bloquear el dolor no dependo de ningún medicamento veo el cambio el momento no hay efectos secundarios pero eso es que el ice para mí es increíble es algo que yo uso todos los días tan contentos y que estás dando una conferencia a tus pacientes que la están disfrutando eso tiene mucho valor sabes total totalmente y es una herramienta que me ha dado a mí por ejemplo cuando un paciente me llega con mucho dolor yo tengo que ayudar a bajar esa inflamación de una forma natural y por ende al utilizar un producto como ice me ayuda porque el dolor disminuye en muchas ocasiones al 100% mínimo un 50% es cuando tú comparas eso con cualquier medicamento over the counter o recetado no hay ninguno que hace eso ni crema ni nada exacto hay efecto secundario hay otro elemento que con todos los catarros los virus las influencias el coronavirus la gente se ha afectado y se ha contaminado y se mantienen contaminado a pesar de que el coronavirus supuestamente ya salió pero está dentro del cuerpo como el glutatión puede ayudar a recoger todos estos virus y todas estas contaminaciones que tenemos pues mira es bien interesante y porque el glutatión por ejemplo le decimos la la madre de los antioxidantes o sea esto es antioxidante mayor el glutatión si yo me utilizo glutatión por ejemplo sea en suplementos sea intravenoso el glutatión se mantiene solamente unas horas o minutos en el cuerpo y demás tú lo eliminas por la orina al usar el parche de glutatión del ice wave yo activo a un 300% el glutatión de una forma natural en mi cuerpo y no tan solo eso por favor esto que me están dando tiene para mí mucha importancia me estás hablando de que no estoy tomando glutatión que no me estoy inyectando glutatión que al ponerme el sellito que se pone aquí al frente un día así un día no la persona está dando le está recibiendo una orden del del sellito a que va al hígado a generar a generar glutatión correcto y entonces cuando tú te pones el parche esa frecuencia y esa señal va directamente al hígado y te activa hasta un 300% la producción de glutatión naturalmente en tu cuerpo eso no existe no 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 eso es revolucionario eso es revolucionario quiere decir que todas esas infecciones se van recogiendo o se van peleando y se van eliminando y la persona va mejorando su salud oye hemos hablado de tres productos que son tres estrellas correcto pero hay hay uno para para el insomnio hay mucha gente que se está acostando a dormir y no pegan los ojos la preocupación del nene el divorcio la finanza la salud de la mamá has tenido alguna experiencia con ese producto para trabajar con el insomnio pues mira así porque ellos tienen dos productos que los puedes utilizar para mejorar tu dormir o aumentar la melatonina por ejemplo yo hablado mucho esto con mi esposa y yo digo nosotros los hombres tenemos mucho estrés y muchas preocupaciones pero nos acostamos a dormir y nos olvidamos de él la mayoría normalmente en la mujer cuando se acuesta se queda pensando todo lo que está pasando lo que tiene que hacer lo que no ha hecho lo que va a hacer entonces eventualmente no hay un descanso profundo entonces cuando yo utilizo el producto ion verdad que es otra otro producto de life wave ion es otra estrella porque porque yo lo que va a hacer es que tan pronto yo me lo coloco va a mandar una señal que va a activar una frecuencia donde dice vamos a balancear tu sistema nervioso central para que entonces el cuerpo en la parte simpatética y parasimpatética tenga un balance en palabras sencillas hoy en día el estrés nos mantiene un acelerador constante y no estamos frenando estamos todo el tiempo acelerado cuando yo me trato de acostar no duermo me quedo acelerado cuando yo me pongo un ion media hora antes de acostar me pongo el ion me va a mandar una señal y me dice ok vamos a poner el carro ahora mismo en parking vamos a descansar no vamos ni acelerar ni a frenar vamos a balancear tu sistema nervioso hay yo añadir también el otro producto que se llama silent night lo que va a lograr es que tú produzcas melatonina natural quiere decir que no te estás tomando nada para dormir si no te estás poniendo el parcho para que entonces puedas producir más melatonina y el cuerpo pueda entonces dormir más profundo una de las cosas que por ejemplo testimonios que he visto con pacientes me dicen doctor desde que estoy usando el ion por la noche y el silent night tengo sueño estoy soñando me acuerdo de mi sueño y eso quiere decir entonces que hay una respuesta de estar durmiendo profundo correcto oye y dónde se pone bueno el silent night tiene que hay parte del cuerpo si el ion normalmente el ion lo puedes utilizar en la parte posterior cervical 7 del cuello o debajo del ombligo tan el silent night tiene varias áreas desde la parte temporal detrás del oído en los pies de acuerdo a lo que ellos te están recomendando y se rota todas las noches porque se rota el silent night se rota para tú buscar dónde es que mejor tú asimila una de las cosas interesantes de estos productos es que tú los vas rotando en diferentes áreas que estás hablando lo que estás hablando me parece poderoso porque yo conozco mucha gente que no está durmiendo entonces me dice el ion el papel del ion es ponértelo aquí que te va a permitir bajar el nivel de aceleración correcto te pones aquí el silent night aquí o debajo de la oreja del oído del oído y ahí o en la parte del pie lo mueve una noche aquí una noche acá correcto y lo vas rotando porque tiene cuatro áreas más tiene dos áreas más que se pone entre el área de la rodilla y el dedo entonces lo que recomiendan es para que el cuerpo y los meridianos porque lo que estamos hablando también es que los puntos donde yo pongo estos parchos son puntos de acupuntura que trabajan diferentes cosas del cuerpo y en una forma sencilla parece que cuando tú compras el producto te lleva un librito donde te va a explicar dónde colocarlo en las áreas básicas y lo recomendado es que yo he visto por ejemplo pacientes me dicen doctor cuando me lo pongo debajo de la oreja no noté que dormí tan profundo pero cuando me lo puse en esta área dormí más profundo y eso es lo que tú vas buscando dónde tu cuerpo asimila y cómo entonces puedes tener los mejores resultados pero silent night y el ion para mí son un éxito igual que por ejemplo el ion tengo personas que lo usan en trabajos donde hay mucho estrés y al colocarse el ion durante el día me dicen que manejan mejor el estrés durante el día y lo ayuda también puedes usar el x el x 39 y el ion simultáneamente correcto lo que pasa es que tienes que probarlo porque he tenido personas que me usan el ion durante el día y le da sueño me dicen doc me siento demasiado relajado tengo personas que lo han usado durante el día y les ayuda un montón a manejar el estrés diario en su trabajo y por eso es que yo siempre le digo recomiendo por ejemplo si voy a usar ion mira intentarlo de día en un día normal que no tengas trabajo intentarlo también por la noche para que entonces tú puedas ver observar cómo tu cuerpo reacciona directamente en esa área oye pues hemos hecho un trabajo aquí excepcional doctor porque le hemos traído a la gente una orientación clara exacta de lo que life wave hace y a mí me gustaría volverlo a invitar porque todavía no hemos terminado de contar la historia aquí eso pasa muy rápido las personas que quieran comunicarse con el doctor oscar otero directamente pueden llamar al siete ocho siete ocho cinco cuatro diez sesenta y siete en el área norte puerto rico lo que se conoce como manatí la ciudad de manatí ocho cinco cuatro diez sesenta y siete me envían un mensaje al nueve tres nueve dos siete ocho dos seis diecinueve y de ahí dos siete ocho dos seis diecinueve dos seis diecinueve dos seis diecinueve ese es el número para mandar texto o whatsapp nueve tres nueve dos siete ocho es veintiséis diecinueve y el doctor se va a comunicar con ustedes exacto me envían mensaje y ahí yo te lo muevo si yo quisiera que supiera que este esfuerzo que estamos haciendo mucha gente lo está apreciando y nosotros vamos a seguir transmitiendo en la radio transmitiendo en el canal de roku los buenos son más tv que si usted tiene roku en su casa usted va a hacer y por el los buenos somos más tv y ahí le sale el logo lo baja y va a tener el canal las veinticuatro horas con material espectacular inclusive puede volver excelente pues nos veremos en una próxima ocasión igual que hoy sembramos una buena semilla y que lo mejor está por venir eso así a mí muchas bendiciones bendiciones todos deseamos envejecer con gracia para disfrutar de nuestros últimos años llenos de energía vitalidad y buena salud pero a menudo con la edad el cuerpo empieza a dar señales de que las cosas ya no son como antes nuestra energía piel tiempos de curación y recuperación sueño parece que todo se viene abajo estrepitosamente excepto si usa los productos de live wave live wave lleva desde 2004 ofreciendo su extraordinaria tecnología de bienestar a personas de todo el mundo siempre ayudamos al cuerpo a cumplir las funciones para las que fue diseñado y hacerlo mejor y resulta que lo mejor aún no había llegado david smith nuestro fundador fuerza creativa inventor de prestigio internacional y responsable de la tecnología de live wave acaba de conseguir con un sencillo parche de live wave lo que no han sido capaces investigadores en medicina regenerativa de todo el mundo con miles de millones de presupuesto presentamos live wave x 39 el primer producto del mundo que activa las células madre un verdadero avance para la medicina regenerativa que ayuda a nuestro cuerpo a volver a un estado más joven y saludable de una forma insuperable por cualquier otro producto cuál es el secreto aprovechando la eficacia probada de la acupresión x 39 estimula los puntos de la piel que movilizan las células madre piénselo estas células se encargan de generar y regenerar todas las células y estructuras del cuerpo humano son los ladrillos de nuestros órganos tejidos sangre y sistema inmune también sirven de sistema de reparación interna en todas partes pero al envejecer las células madre pierden efectividad disminuye su capacidad para reparar tejido dañado de hecho a los 60 años su nivel disminuye vertiginosamente pero todo eso cambia cuando sólo un parche de live wave x 39 se coloca en el cuerpo cada día como se indica en lugar de tener menos células madre x 39 apoya la activación y movilización de más células madre circulantes este formidable nivel de control de su vitalidad y bienestar nunca fue posible hasta ahora y mucho menos fácil y la mejor parte al igual que todos los parches del live wave el x 39 es seguro no invasivo y sorprendentemente rentable mire lo que dice la gente sobre el parche live wave x 39 avalado por estudios clínicos varias patentes y 20 años de desarrollo cualquier de estos beneficios parecería sorprendente pero el x 39 es tan efectivo que puede tener efecto en todos los aspectos de su cuerpo en cómo se siente todo el cuerpo ha llegado el momento de sentir el poder del x 39 viva mucho viva bien viva más joven siente el poder de live wave hoy está con nosotros mi amiga rosal y rosalín como tú estás un placer saludarte saludo saludo pude entrar pude entrar bienvenida bienvenida estamos contentos motivados entusiasmados y me gustaría que me compartiera tu experiencia cómo fue que empezaste a usar la y fue y cómo te has sentido pues mira me yo llevo con el producto hace un mes este y estoy bien contenta yo no solamente estoy usando el x 39 estoy usando varios parchos y este estoy experimentando una salud excelente en mi cuerpo te puedo decir que desde hace muchos años este yo no me sentía tan ágil este hoy estuve cuidando la nieta como te dije que estaba enferma y yo dije yo voy a terminar un poquito cansada porque estoy despierta desde las seis menos cuarto de la mañana y yo estoy con una energía que espectacular si tuviera una bicicleta me iba a correr bicicleta pues fíjate que a mí me pasa lo mismo chica ahora cuéntame tu situación en la mano que me dijiste cuando comenzaste que estaba sufriendo de unos dolores había unos movimientos en la mano a mí me diagnosticaron médicamente artritis reumatoide y ya los los huesos de las de las manos se me estaban este hinchando y no podía doblar las manos esto y yo me puse el parche de del bloqueo del dolor el ice y me puse el otro del son dos parches el ice y usaste el x 39 también y en dos días ya yo tenía movimiento en mis manos o sea que tú no podía mover los dedos yo no podía hacer esto tú no podía cerrar las manos yo no podía cerrar esto y este dedo se me encajaba este y ya mis manos están yo no podía aguantar nada las cosas se me caían de las manos este y yo de verdad que siento una alegría en mí porque me mandaron pastillas y yo no me estaba tomando estas pastillas porque yo no creo yo creo mucho en la medicina natural y de verdad que yo puedo testificar yo soy testigo de que estos productos dan resultados en el cuerpo que bueno es una tecnología avanzada donde en el caso de x 39 va a despertar la luz que tú tienes dentro y esa luz activa tus células madre y así mismo ha sido y ha sido así y la parte del dolor que como dijo el doctor oscar otero que va al sistema central tuyo y neutraliza el dolor y yo estoy viendo gente que se pone aquí tengo a william omar que tuvo una experiencia estás en el día de hoy fue parece que fue un restaurante y allí encontró una señora que tenía un problema que estaba cogita tuvo un accidente y me contó por whatsapp una foto que le puso el el sellito encima de la ropa no tocó ni la piel y ahí se despertó y lo viste la señora te dice del dolor máximo 10 ahora mismo estoy en 4 o sea que en unos minutos empezó a sentir los los beneficios del producto pues mire nosotros lo que queremos decirle es que los secretos para mantenerse fuerte sano y feliz es usted dormir usted comer bien usted hacer ejercicio usted rodearse de personas que le enriquezcan la vida usted tener un propósito usted tener una relación con dios tener un balance espiritual emocional físico y mental usted tener un plan de meta tener un propósito pero también tiene que cuidar su salud y la salud juega un papel importante porque no no vale no vale tener todas las cosas del mundo si no hay salud no hay vida eso nosotros estamos destinados al tiempo que tengamos que vivir vivirlo bien y vivirlo con el balance la energía cualquier persona que quiera tener más información se puede comunicar con nosotros en jr román motivando puntocom si conoces a mi amiga javier pues a javier a rosalín puedes llamarla directamente en el caso de william igual quiero agradecerte rosalín que me hayan dado este ratito y hayan venido a compartir con nosotros que vamos a pasar a los estudios y regresamos con ustedes con este mensaje estamos no se vaya todavía falta mucho por hacer volvemos con ustedes conoce los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud visita nuestro sitio web en life wave punto com slash hb net los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz llama ahora 407 279 80 80 407 279 80 80 o visita life wave punto com slash hb net rompe los bloqueos que impiden tu éxito este año cree que todo es posible inicia cada día con metas compra buenos libros y busca tiempo para leerlos toma agua ejercítate compra calidad no cantidad abraza a los que amas encuentra lo mejor de los demás muestra a los demás lo mejor de ti feliz dos mil veinticuatro te desea jr romano conoce los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud visita nuestro sitio web en life wave punto com slash hb net los secretos para mantenerte fuerte sano y feliz llama ahora 407 279 80 80 80 407 279 80 80 o visita life wave punto com slash hb net bienvenidos a la revolución del mundo empresarial hoy te presentamos expansión franquicia la plataforma digital que está transformando el juego para las marcas de todo el mundo estás listo para ser el protagonista de tu éxito aquí las marcas exitosas los inversionistas visionarios y los proveedores líderes a nivel internacional se unen en una plataforma única es el punto de encuentro donde los sueños se encuentran con la realidad quieres expandir tu marca como nunca antes expansión franquicia es la respuesta nuestro innovador método de migración al modelo de negocio de franquicia es el más efectivo del mercado empresarial te llevaremos de donde estás ahora a donde siempre quisiste estar pero eso no es todo expansión franquicia no conoce fronteras tenemos alianzas en todos los continentes conformando la plataforma digital más conectada a nivel mundial tu marca no tendrá límites está listo para el siguiente nivel quieres ver tu marca crecer más allá de tus expectativas más salvajes es hora de actuar visita nuestro web en jr román motivando puntocom y descubre cómo puedes formar parte de esta revolución empresarial no esperes más para alcanzar tus metas expansión franquicia donde los sueños se hacen realidad llama ahora cuatro cero siete dos siete nueve ochenta 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 cuatro cero siete dos siete nueve ochenta ochenta hola te saluda jr román estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos hoy quiero hablarte de divigan diviértete viaja y gana es la meta nuestra de enseñarte cómo tú puedes conocer el mundo sin vaciar tu bolsillo cómo tú puedes conocer nuevas culturas cómo puedes tener nuevas experiencias y tenemos un plan para educarte y acompañarte en este proceso de transformación cultural educativo y financiero estamos bien agradecidos porque son miles las personas que están disfrutando de vacaciones alrededor del mundo y yo lo estoy haciendo pero quiero compartirlo contigo si a ti te interesa conocer el mundo si te gusta los cruceros te gusta el hotel o te gusta el viajar y conocer cultura esto es posible yo te invito a que redescubra tu pasión y que conviertas tu pasión si tu pasión es viajar y conocer cultura conviertas tu visión y tu pasión en realidad y que puedas viajar divertirte y ganar dinero para eso estamos dando unas sesiones de coaching de divigan diviértete en viaje y ganas para eso tú tienes que decidir tomar acción conéctate con nosotros en jr román motivando punto com o llama al 407 27 9 80 80 pides una cita y te vamos a explicar cómo podemos convertir ese sueño en realidad el mundo te está esperando vamos juntos a conquistar lo que nos pertenece mucho éxito hola mis amigos te saluda jr román de la academia corporativa cibernética quiero darte la bienvenida y decirte que estamos muy entusiasmados por la gran cantidad de personas que se están uniendo y que se están preparando para seguir haciendo cosas buenas en esta academia entonces hacemos una plataforma de un sistema de mercadeo digital avanzado automatizar tu empresa tu negocio y ayudarte a fortalecer tus destrezas con estas herramientas de vanguardia te vamos a vender la tecnología necesaria para desarrollar tu negocio en línea y llevarlo a un próximo día además vas a tener la oportunidad de recibir apoyo de todos nuestros facilitadores a través de clases maestras que estaremos dando durante toda la semana nuestro equipo de expertos te van a acompañar paso a paso en tu camino a convertirte en un empresario exitoso con acción ahora y deja que la academia corporativa cibernética te ayude a alcanzar tus objetivos la visión de la academia es transformar la forma en que las personas ven el negocio en línea capacitándonos con las herramientas más avanzadas en tecnología que puedan ellos entender que las estrategias de mercadeo digital son reales que le pueden ayudar a alcanzar su éxito con más de 25 expertos a tu lado la academia se compromete a guiar a cada uno de sus estudiantes a través de un proceso personalizado dándole la capacitación y su desarrollo empresarial los estudiantes tendrán acceso a la tecnología más avanzada más avanzada y a la inteligencia artificial que le va a permitir aprovechar al máximo las oportunidades que está ofreciendo este mundo digital la academia corporativa la cibernética está decidida a ayudarte a alcanzar tus sueños a convertirte en una persona exitosa en este campo mi propósito personal y el de la academia es apoyarte darte esas herramientas es caminar contigo y lo vas a hacer si tú asumes la responsabilidad nosotros vamos a poner las herramientas de alto nivel tú pones tu tiempo tu esfuerzo tu dedicación los participantes van a tener la tecnología más avanzada la inteligencia artificial para capacitarse y maximizar sus oportunidades de negocio en resumen estamos aquí para acompañarte mientras otros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones visita jr román motivando puntocom y a mano derecha arriba dice academia poncha y encuentras la academia corporativa cibernética si tienes duda nos puedes llamar al 4 0 7 2 7 9 80 80 o a través de la misma página de jr román motivando puntocom puedes solicitar una entrevista de 30 minutos libre de costo esperamos por ti mucho éxito prepárate para un viaje al futuro te extendemos una invitación exclusiva al congreso online tecnología de la nueva economía un evento que desafía tus límites y expandirá tus horizontes el martes 27 de marzo del 20 24 a las 7 de la noche vía zoom te preguntarás cómo la tecnología está impulsando la nueva economía únete a esta aventura donde líderes inspiradores visionarios e innovadores se unirán para compartir sus conocimientos sobre la digitalización de las industrias descubrirás cómo los avances tecnológicos están moldeando un mañana lleno de oportunidades sin precedentes la entrada a este congreso es gratuita reserva tu espacio ahora en www.jrromanmotivando.com y sé parte de la revolución tecnológica que está redefiniendo nuestro mundo inscríbete hoy y prepárate para conquistar el futuro www.jromanmotivando.com de cuánto octanaje es tu motivación premium o regular el rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú a dónde quieres llegar visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto los buenos somos más rompe los bloqueos que impiden tu éxito hola mis amigos un placer compartir contigo estamos en el tema del desafío de tu transformación personal y una de las preguntas que mucha gente se hace es por qué no puedo yo tengo que tomar acción yo quiero tomar acción pero no lo hacen por eso esas barreras cuáles son esas limitaciones que te están impidiendo llegar y mucha gente está buscando las limitaciones afuera porque no tengo carros porque no gano suficiente dinero no es que no tengo tengo las personas incorrectas pero tienes que empezar contigo pueden haber circunstancias externas pero las barreras más fuertes están dentro de ti y muchas veces son el miedo la falta de confianza condiciones adversas de tu vida que has tenido que vivir y todo esto te está limitando debemos conocer qué es lo que te está paralizando lo que está paralizando a la gente en mi experiencia personal es el miedo al fracaso mucha gente tiene un miedo a fallar y se paralizan tienen un miedo a cometer errores a enfrentarse a rechazo y todos esos miedos se pueden superar y para superar lo que es esencial saber que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje los únicos que no fracasan son los que no intentan nada en su vida no sé que reconocer que el fracaso es parte natural de ese proceso de crecimiento incluso los errores pueden ser valiosos para nuestro desarrollo pero hay que tomar acción y enfrentarse a esos desafíos con confianza cuando tú comenzaste a vivir tú no sabías caminar te caíste muchas veces para poder aprender a caminar pero aprendiste cuando fuiste a la escuela pues quizás no sabía escribir y aprendiste luego pues tuviste que aprender a conducir un automóvil y luego de vista de trabajar con una computadora o quizás naciste con la computadora y sabes que trabaja con la computadora muy fácilmente pero que sucede el miedo es algo natural en el ser humano el miedo viene tiene algo positivo y una de las partes positivas del miedo es ayudarte a protegerte a que puedas mantenerte vivo si te te pasa un edificio de 25 pies pues una de las defensas que tienes que no debes acercarte porque te puedes ir y matarte y eso es positivo si vas a cruzar una calle vas a mirar antes porque hay que protegerte si no tuvieras miedo te tira y viene el carro y te llevó y te mandó o puede haber un animal por ahí si no tienes miedo y no sabes defenderte el animal te puede afectar quiere decir que el miedo tiene esa parte positiva lo que es negativo del miedo es mantenerse en un estado de ánimo de inseguridad de miedo de duda y eso nace de las creencias limitantes hay unas creencias que te ayudaron a crecer y hay otras que te están saboteando esos pensamientos negativos no soy suficiente no tengo experiencia no merezco tener éxito no tengo el dinero me casé con la persona equivocada y esos ese saboteo la gente no lo ve pero es automático está en el inconsciente y para superar esa creencia es importante cuestionar la validez de esa creencia hay que cultivar una mentalidad de crecimiento hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y ver las metas que queremos realizar y ir y revisar el banco de momentos felices que tú viviste que demostró que tú puedes alcanzar las metas cuando te graduaste cuando nació tu hijo cuando alcanzaste una meta en tu trabajo cuando compraste tu casa que sucede que en el subconsciente esa falta de confianza paraliza la creatividad significa que te nubla el entendimiento paraliza tus habilidades y te lastima tu energía te ves insuficiente te ves lleno de inseguridad hay que superar esas limitaciones y hay que trabajar en nuestra autoestima para eso debemos ir al disco duro y ver a la persona que ha tenido éxito tú has tenido muchas veces éxito cuéntame de tus éxitos que tú has logrado dónde estás a dónde quieres ir qué personas te rodearon que te ayudaron a llegar a tu meta y cuando tú empiezas a redescubrir que tú has vivido momentos difíciles empiezas a construir una nueva base de confianza donde empiezas a ver qué puedes hacer otra parte que limita a la gente en la falta de recursos no tienen dinero le falta recursos materiales tiempo experiencia y esas limitaciones realmente son reales pero tú no puedes para enfocarte en lo que tiene en lo que no tiene que enfocarte en lo que tiene en lo que vas a hacer se podemos trabajar con esto buscando colaboración de personas que han logrado la meta que tú tienes porque tú quieres ver las herramientas que te hace falta y quién te puede ayudar a tenerlas ya sean tecnológicas herramientas de experiencia de recursos cuando tú empiezas a buscar eso te da fuerza otro elemento que está limitando y paralizando a la gente son las influencias negativas la gente negativa que te está rodeando la gente que te está explicando que no puede que no sirve que ha fracasado muchas veces que no tienes la capacidad yo voy a buscar el apoyo de personas que crean en mí que me celebre que quieran ayudarme nunca de ese equipo mi éxito personal tiene una relación directa a la calidad de personas que me rodea y por eso yo busco gente que sepa más que yo que tengan conocimiento que quieran apoyarnos que tengan interés en crecer con nosotros otro elemento que te paraliza es la posposición esto es un hábito peligroso porque es un hábito de dejar para la mañana lo que hay que hacer hoy y es importante establecer las tareas que hay que hacer y cómo lo vamos a resolver para superar la posposición se requiere que tú organizes organizes tu plan establezca tus metas de fin a un plan de acción y vaya estableciendo paso a paso a donde quiero llegar cómo quiero hacerlo quién me puede ayudar recuerda algo cada hora que tú inviertes en planificar te economizas cuatro horas cuatro horas de trabajo hay otro punto y es que mucha gente ha tenido éxito en una área de su vida tuvieron un trabajo exitoso y regalaron buen dinero están cómodos piensan que llegaron no la vida tiene muchas partes tiene que ver con tu área personal con tu autoestima con tu familia con tu desarrollo intelectual con tus desarrollos de nuevas habilidades para hacer eso tú tienes que rodearte con personas que tengan más pasión que tú que tengan metas y que quieran ayudarte a crecer recuerda que cuando tú estás enfrentando otras situaciones retantes debes tener a alguien que le pueda pedir consejos que le pueda pedir una opinión que le va a pedir una orientación de cómo puedo salir de este estancamiento se puede resumir que vamos a trabajar con el miedo o el miedo al fracaso con las creencias limitantes con la falta de confianza con la falta de recursos con las influencias negativas de las personas y vamos a salir de esa zona de comodidad vamos a hacer un plan para romper los bloqueos que piden tu éxito debes tener una mentalidad de crecimiento y estar dispuesto a enfrentarte a estos desafíos para superar cualquier limitación y construir una vida nueva una vida llena de significados vamos por más mientras otros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito no seas enemigo de tu propio cerebro si piensas o dices que no se puede entonces de veras no se podrá atrévete a darle forma y estructura a tu sueño solo tienes que organizarte y actuar o acaso prefieres quedarte inerte se puede solo lánzate los buenos somos más rompe los bloqueos que impiden tu éxito clacaso no 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 no